Estamos muy contentos porque recibimos el premio de Alcaldes México por buenas prácticas de gobierno por nuestro programa Mujeres Trabajando. Ya son más de 500 mujeres las beneficiadas. Queremos mujeres fuertes y empoderadas, pero no solamente de palabras, sino que con acciones firmes y por eso les estamos dando estos créditos a muy fáciles de acceder, gracias a la colaboración con Banco Afirme, donde nosotros pagamos los intereses de esos créditos y les podemos dar oportunidad a las mujeres de que crezcan su negocio, de que inician un negocio. Es un programa que a través de diferentes acciones afirmativas hemos podido bajar ya un 20% del índice de violencia intrafamilia. El de ColgaApp que nos trajimos también de Querétaro, tú puedes bajar una aplicación ya sea para Android o para Apple y está alimentada esta aplicación de una base de datos nacional donde están los diferentes teléfonos de extorsión. Entonces, si ya está detectado este teléfono como que es un teléfono de extorsión, no deja que entre la llamada a tu celular y si tú recibes una extorsión y quieres reportar ese teléfono, pues lo reportas a través de la policía municipal, hacemos todo un filtro y ese teléfono ya se sube a la plataforma nacional para que quede incluido dentro de los teléfonos estos de extorsión. Las capitales acabamos de renovar la mesa directiva y volvimos a quedar en la mesa directiva gracias a la confianza de mis compañeras y mis compañeros. Ahora vamos como secretaria. Se pone Norma Bustamante, Mexicali, como presidenta, como vicepresidente Luis Nava, que es de Querétaro, como tesorera Vivi Ravelo, de Campeche. Y yo quedo como secretaria de la mesa directiva de Alcaldes Capitalinos, lo cual para mí Alcaldes Capitalinos ha sido una gran bendición. Lo que se trata es que sea una asociación pluripartidista, es lo más importante. No queremos, no hacemos política dentro de la asociación. Creo que eso ha sido el gran éxito de esta asociación. Lo único es, nos juntamos a decir buenas prácticas de gobierno que tienen todos. Sebastián Marroquín viene el miércoles a dos conferencias, completamente gratis, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, miércoles 6. Y Sebastián Marroquín trae un programa integral de prevención de adicciones. Todos los días estamos luchando para la reconstrucción del tejido social. Y por eso cuando yo escuché a Sebastián Marroquín y cuando vi todo el programa integral que se hace, me encantó. Porque creo realmente que le tenemos que apostar con todo a las juventudes. Entonces, viene junto con una intervención en las escuelas, donde vamos a estar en 10 escuelas diferentes, tanto públicas como privadas. Pero con estas escuelas vamos a intervenir aproximadamente a 2.000 niños o 2.000 jóvenes. Y se trata de que van a la escuela, y es por ejemplo un simulador de choque, donde los hacen chocar con una inclinación, con una pendiente bastante importante, con unos lentes simulando que habían consumido bebidas alcohólicas. Hay un simulador de manejo, más bien manejan también un carrito de golf con unos lentes simulando la visión como si hubieran consumido alcohol. Hacen diferentes actividades como patear a la pelota, algunas actividades que normalmente no te deberían costar trabajo, pero ya con el alcohol. Tienen una charla también motivacional muy importante. Y tienen una experiencia de realidad virtual con estos lentes óculos, donde está padrísimo porque tienes todo, pues una visión 360. 360, eh. Donde a través de estos óculos les van haciendo un tamizaje, les van haciendo una encuesta para ver cómo está la escuela. Para ver si han consumido drogas, si han vivido diferentes situaciones, qué tipo de droga han consumido, y qué tipo de experiencias han vivido, ¿no? Y lo que se trata es que al final de esta experiencia ellos hacen un diagnóstico escuela por escuela y se le puede dar un entregable a la escuela para que vean cómo está su alumnado. Y de esta manera prevenir alguna situación, solucionar o atacar o acompañar alguna situación que se esté dando, ¿no? Entonces la encuesta es completamente anónima, pero sí te arroja un resultado escuela por escuela. Y se trata de que los muchachos, los jóvenes, vean y le den la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Cómo una decisión puede cambiar tu vida. Guardaparques es un modelo que adoptamos de Mérida, de Catán. No es un policía, sino es un acompañamiento, es un elemento de proximidad social, un elemento que va a estar en los parques. Y que va a estar salvaguardando que los parques estén, ahora sí que todos sean bien utilizados, que haya armonía entre los usuarios de los parques. Esos son elementos que están capacitados en justicia cívica, que están en primeros auxilios, en ecología. Y es un modelo muy amigable para resguardar ahora sí que los parques. Ahorita es un programa piloto nada más, donde vamos a empezar nada más con algunos parques. Empezamos con el Parque Hidalgo, con el Jardín Núñez y el Jardín Juárez, con el Jardín Libertad y Torres Quintero, porque también están, los guardaparques están capacitados también para hacer un tipo de guía de turistas, para que si los turistas se acercan y piden alguna información, pues ellos les puedan dar información. También en el ecoparque Manrique y en el Jardín Morelos, porque detectamos que hay muchísima gente que acude a estos parques, en Santa Arquette Trudis y Las Palmas y en el Jardín de La Paz. Empezamos con estos seis parques, los guardaparques traen una bicicleta y se van a poder estar desplazando de un parque a otro parque, que les queda así, más o menos son dos parques por guardaparques, también va a haber uno en el andador Constitución. Van a estar salvaguardando las buenas conductas en el parque y también es un contacto directo que tiene el ciudadano con el ayuntamiento. Si tú quieres hacer un reporte, si quieres levantar alguna queja o algo, a través del guardaparque lo puedes hacer.